Me dejó la casa sola Se llevó hasta los corotos Ni siquiera me dejó en donde hacer un sancocho Guineo patos y gallinas Mi gallo de raza poncho Y no dejó en el conuco Ni un racimo de topocho Solo dejó en el fogón La latica de lo noto Una jarra cafetera Y el cocinero filoso Encima de una mesita Donde comíamos nosotros Enojada totalmente Le llevó cuento a un chismoso Le dijo que yo tenía Una chica de una bronco Y que se pusiera pilas Porque me casaba pronto Música Regresa pronto mi vida Solito vivo lloroso No te pongas a creer Que en el amor hay tramposos Los tres días que me perdí Fue porque peleé con otro Y borracho me metieron Tres días en el calabozo Ahora si vivo borracho Ni yo mismo me conozco En estos días en la calle Me iba arrollando una moto Y comprendí que en mi vida Hay momentos peligrosos Si no regresas no importa Ya veo que mis días son cortos Como no hay más na' que hacer Me meto una treinta y ocho Hasta cuando sufrimiento De un guayabo mata locos Música 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 Música